La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta presentada desde la Delegación Municipal de Servicios Sociales en relación a la concesión de subvenciones a proyectos que tienen como objeto la acción y reinserción social a entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la acción social en Chiclana. En concreto serán casi 200.000 euros los que se repartirán entre los 28 proyectos presentados por colectivos en la Delegación de Servicios Sociales, así como por la adquisición de material inventariable, según anunciado el Delegado Municipal, Francisco José Salado. Siguiendo con esta línea de acción, de promoción y de integración social que está llevando a cabo este equipo de gobierno y teniendo constancia de la cantidad de entidades sociales que se dedican a la inserción social de determinados colectivos en nuestra localidad, hemos llevado una propuesta a la Junta de Gobierno Local para la aprobación de la concesión de subvenciones que permitan llevar a cabo los proyectos de actividades de estos colectivos durante este ejercicio 2022. Y como decía, el pasado martes se aprobaban juntas de gobierno local la concesión de 200.000 euros en ayuda a estos colectivos sociales que día a día trabajan duro para atender a todas las personas que son más vulnerables. Hay que destacar el gran esfuerzo realizado por este equipo de gobierno por aumentar estas cuantías, sobre todo en tiempos difíciles en estos tiempos de pandemia. Queremos seguir favoreciendo a todas las entidades sociales que inciden directamente en el campo de la acción social en nuestra localidad, adaptándonos a los tiempos que corren, a los tiempos que nos toca vivir. Hay que recordar que estas subvenciones están divididas en dos líneas. La primera de ellas tiene como objetivo el sufragar los gastos tanto de sostenimiento, de funcionamiento y de mantenimiento de los locales sociales, así como también de los proyectos de actividades encaminadas al campo de la acción social en nuestra localidad. Para esta línea se había destinado 160.000 euros. La segunda línea iba destinada a subvencionar los gastos de adquisición de material inventariable, que tenga como objeto la realización de los programas de actividades en cuestión y para la adquisición, como por ejemplo, de mobiliario o de material informático, entre otros. Esta línea estaba consignada con 40.000 euros. Una vez presentada, terminado el plazo de presentación de solicitudes, se reunió la Comisión Técnica de Subvenciones para analizar y valorar todos los proyectos presentados y se emitió un informe de resolución provisional y, posteriormente, una resolución definitiva, que es la que se llevó a la aprobación de estas juntas de gobierno local. Entre las 21 entidades sociales que se van a ver beneficiadas de estas subvenciones este año 2022, pues se encuentran, por ejemplo, el Hogar Gerasa, para la compra o adquisición de una lavadora industrial destinada a la casa de acogida, o colaboradores del Hogar de Nazaret, con su proyecto destinado a la olla solidaria, o la Asociación Española contra el Cáncer y sus programas de ruta saludable, atención integral y ciencia para todos, o para la Asociación AFEMEN, con sus programas de atención psicosocial a los familiares, o sus programas de atención integral a personas con enfermedad mental, o sus talleres ocupacionales de carpintería y restauración de muebles, o también para la Asociación de Enfermos de Alzheimer y la Aurora y sus programas de atención integral, o también para la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica a la Rampa, para el mantenimiento de sus instalaciones y sus programas de hidroterapia, o para ARSI y sus programas de formación y sensibilización que lleva por nombre Cuida tu Libertad. Entidades también como ANAES, AFICHI, ASODAON, AFASODE, OSADICUN y sus programas de vacaciones en paz, entre otras. En total serán 28 los programas que se van a ver beneficiados, que se van a poder llevar a cabo en nuestra ciudad, gracias en buena parte a la concesión de estas subvenciones. Y finalmente quisiera aprovechar estos momentos para agradecer la labor que realizan estos colectivos sociales en nuestra ciudad, cada una de estas entidades poniendo lo mejor de sí para ofrecer los mejores recursos, los mejores servicios a todas las personas a las que atienden. Me consta que ha sido muy difícil poder sobrellevar esta época de pandemia, pero este equipo de gobierno les vuelve a tender la mano para, entre todos, seguir construyendo un futuro mejor, seguir trabajando para que nadie se quede atrás y seguir luchando para esa integración social real de toda aquella persona que nos necesite. Esta convocatoria de subvenciones recogía dos líneas distintas. Una primera línea tiene como finalidad el sostenimiento, funcionamiento y mantenimiento de los locales sociales de colectivos de nuestra localidad sin ánimo de lucro, así como la puesta en marcha de sus programas y proyectos de actividades encaminados a trabajar en el campo de la acción social en Chiclana, para la que se han destinado 160.000 euros. Y una segunda línea, dirigida a subvencionar gastos para la adquisición de material inventariable, cuyo objetivo sea la realización del programa o proyecto de actividades en cuestión, como mobiliario o material informático, que cuenta con una consignación de 40.000 euros.